Sedentario Cuando salga de Godellán Con mi madre me encontraré Con un porrito en la mano Una rosa y un clave Sedentario ¿Dónde vivo? ¿Dónde me iban a llevar? Mamá, ya hablo con el juez Que me dé la libertad Yo no niego haber robado Ni tampoco haber matado Yo no tengo esa fe Ni tampoco la tengo fe En el patio de Godellán Allá hay un charco Y no ha llovido Solo a la rima de un beso Yo ya me trago en Masarillo Cuando salga de Godellán Con mi madre me encontraré Con un porrito en la mano Una rosa y un clave Allá hay un... Allá hay un... Allá hay un... Voy a hacer un note